Tengo mil razones Tengo la cabeza bien loca Porque sin tu boca no encuentro sentido Muchas cosas de ti me tienen perdida Pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son tus besos que me llevan de regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo que yo, que yo Cómo fue que todo esto pasó, pasó Pasa la vida conmigo, pasa la vida conmigo Sé que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo Pasa la noche conmigo, pasa la noche conmigo Sé que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo Nunca había sido tan fácil Que una boca me cambiara el mundo entero Y es un poco kamikaze Enamorarme así Cuando yo estoy contigo se siente extraño Y me gustas de una forma peligrosa Vuelvo a tener quince años Puesto al mar que estás sintiendo mariposa Tengo la cabeza bien loca Porque sin tu boca no encuentro sentido Muchas cosas de ti me tienen perdida Pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son tus besos que me llevan de regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo que yo, que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó? ¿Cómo fue que todo esto pasó? Pasó Tengo mil razones que no me dejan dormir Todas las canciones no dejan de hablar de ti Te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son tus besos que me llevan de regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo que yo, que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó? Pasó Pasa la vida conmigo Pasa la vida conmigo Que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo Pasa la noche conmigo Pasa la noche conmigo Pasa que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo Yo pensaba que lo nuestro nunca iba a terminar Y aunque amó la bonita y yo nunca quise escuchar Hoy no me puedo creer que todo sea verdad Rompiste mis ilusiones y dejaste escapar Y aunque tú quieras volver, lo siento, nada es igual Ya con todos mis amigos tú te puedes quedar Y ahora sigues infiel No te importa una mierda, me quisiste joder Date media vuelta, no te quiero ni ver Te siento una amiga que sí sepa querer Infiel No te importa una mierda, me quisiste joder Date media vuelta, no te quiero ni ver Quizás en tus mentiras otro pueda caer Tú que pensabas que yo te haría daño Mira lo que pasó, fuiste un engaño Te querías invirtar, mentirme A tomar por culo, cupido no existe Y ahora sigue tu camino, aquí sin ti me va mejor Por fin no veo los ojos, prefiero ser un cabrón Y me va mejor así Y si a otra yo traiciono fue porque aprendí de ti Ya eres infiel No te importa una mierda, me quisiste joder Date media vuelta, no te quiero ni ver Te siento una amiga que sí sepa querer Infiel No te importa una mierda, me quisiste joder Date media vuelta, no te quiero ni ver Quizás en tus mentiras otro pueda caer